Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a un episodio en mi vida. El día de hoy no digo que es vlog porque no es vlog. El día de hoy quiero compartirles algo que ha estado cruzando mi cabeza en los últimos... La última semana prácticamente que... Bueno, como ya saben, no he estado muy bien, ni físicamente ni mentalmente de salud. Y ya tengo meses que me dan episodios largos, ¿no? Antes era como un día o dos días y ya se me pasaba. Pero ahorita estoy empezando a tener episodios más largos que me duran días, ¿no? Entonces es bien difícil para mí, pues, hablarles de esto porque honestamente me gustaría no darle siempre este tipo de cara. Pero últimamente, como les digo, como que las cosas no han estado muy bien. No me refiero en mi familia, pues, porque esto no tiene que ver con mi familia. Tiene que ver con mi salud, ¿no? Mi salud emocional, mi salud física y todo eso, ¿no? Que es lo que no me está ayudando a llevar mi vida como quisiera llevarla, como estar activa. Y hacer muchas de esas cosas que me encantan que no he podido hacerlo porque eso me ha detenido. Me ha puesto como esos peros, ¿no? Entonces, honestamente, toda esta semana he pensado y, bueno, ustedes saben que yo ya tengo tiempo que he querido ir a México, que he necesitado ir a México. Por mi salud física, porque obviamente aquí en la India, como ya saben, no encontré cierto tipo de test de laboratorio que tenían que hacerme para darme un diagnóstico completo. Y por esa razón no he recibido un tratamiento ideal y también por esa razón es que he ido empeorando poco a poco. Mi salud se ha ido deteriorando poco a poco, pero lo que les puedo decir es que después de que nos dio COVID a todos, como que mi salud empeoró aún más, ¿no? No sé si fue porque, bueno, obviamente porque sufrimos un estrés muy grande, una enfermedad pues que está, es muy fuerte. Y aparte pues emocionalmente me vacía, me vacía emocionalmente de lo que pasó con mi suegro. Nos tuvimos que venir todos a Kishmir y luego el cambio, tantos cambios que he tenido estos últimos meses. Bueno, ahora mi suegra vive con nosotros. Quiero aclarar, no tengo nada en contra de mi suegra viviendo con nosotros, pero es un cambio. Entonces todo ese tipo de cosas pues me ha llevado a que no esté yo carburando todo. Como que se me mezcló todo, se me juntó todo. Luego Kripto pues murió, mi gatito Kripto y el otro gatito bebé. Y honestamente es como que una ola de emociones que ya no he podido llevar. O sea, ya no he sido capaz de controlar de la forma que lo hacía antes, ¿no? Y honestamente he estado pensando toda esta semana que a lo mejor, bueno, creo que lo mejor sería es que fuera mi país, que estuviera un tiempo con mi familia, que estuviera un tiempo en el lugar que me vio crecer, que me vio nacer. Que aunque ustedes piensen, bueno, algunas personas piensan que yo no extraño mi México, claro que lo extraño. Créanme que tengo un sueño recurrente. No les voy a mentir, tengo un sueño recurrente de que, bueno, estoy en México y voy a ir a comer una de mis comidas favoritas. La que ustedes quieran, una de mis comidas favoritas. Y estoy súper feliz porque voy a ir a comer esa comida finalmente. Y cuando llego a comer eso, me despierto. Es un sueño que les juro se ha repetido muchas veces durante estos últimos seis años que he estado aquí en India. Y, ay Dios, me frustra tanto porque digo, es que ni en mis sueños puedo comer esto, ¿no? Ni en mis sueños puedo comer esto que extraño tanto. Y les juro que todo eso se va acumulando durante los años. No es lo mismo uno, dos años, tres años, ya seis años. Es como que es muchísimo el tiempo. Pero hay muchas cosas que pues tengo que pensar porque si me voy a México, pues no podría llevarme a mis niños esta vez. Por unas razones que no están bajo mi control. No por, no por economía tanto ya, sino más bien porque hay unos documentos de ellos pendientes. Ahorita con la pandemia y todos esos documentos han estado en un limbo. Y pues bueno, entre otras cosas, no puedo llevarme a mis niños. Obviamente no puedo ir feroz porque si no van los niños, pues no puedo ir feroz. Entonces tendría que irme yo sola. Y es algo que me ha estado pues molestando pues porque honestamente yo quería ir a mi país con mi familia. Quería estar un tiempo allá con mis hijos, con mi esposo. Pero les voy a decir la verdad. O sea, yo honestamente no me he sentido bien de nada. O sea, yo siento que ya llegué a un punto de rompimiento. Y si no actúo rápido, pues no sé qué vaya a pasar conmigo. Pero honestamente me siento de esa forma. Yo sé que es un poco exagerado. A lo mejor lo pueden tomar, pero honestamente no sé manejar esta emoción. No sé manejar esta emoción. Y ya es como que un sentimiento de que necesito estar ahí, necesito estar ahí, necesito estar bien. Me quiero tratar con buenos doctores. Quiero tener un tratamiento adecuado para lo que estoy pasando. Quiero estar rodeada de mi familia. Ver a mi abuelita. Una de las cosas muy importantes que me quisiera para ir a México es ver a mi abuelita. Mi abuelita pues ya está grande. Y yo pues crecí con ella. Como ustedes saben, crecí con ella. Y les juro que las últimas veces no pude hablar con ella. Porque me da mucha tristeza no poder estar con ella. Y que siempre le digo que voy a ir y voy a ir y voy a ir y no voy. Entonces también, este es uno de los motivos que, muy fuertes por los que quiero visitar mi país. Como les digo, hay los negativos pues que si voy, pues no podría llevar a mis niños. Y es obviamente algo que también he estado platicando con mi esposo. Porque obviamente, él se va a quedar con los niños. Si yo me voy, él se queda con ellos. Y pues no es fácil. No es fácil. A pesar de que él es papá y pues él también comparte responsabilidades con los niños. No hemos estado nunca separados. Y bueno, a lo mejor uno o dos días, pero no un tiempo largo. Entonces, estamos muy acostumbrados el uno al otro. Pero pues hemos estado hablando, he estado hablando con él. Él sabe obviamente todo lo que me pasa. Todo lo que he estado pasando y viviendo. Y pues me dijo que lo iba a considerar. Me dijo que me iba a dar una respuesta pronto. Porque yo me quiero ir pues pronto. O sea, no me quiero esperar ya más tiempo. Porque ya no puedo. Les juro que ya no puedo. No puedo trabajar. No puedo concentrarme en cosas tan sencillas como el hogar. A veces que no me quedo ni levantar. Y necesito como que ese... ¿Cómo les explico? Como un reinicio, ¿no? Como darle al botón de reiniciar. Y para mí el reiniciar no es estar aquí en India. No es irme a la playa. Para mí el reiniciar es estar con mi familia. Estar en mi país. Entonces, pues algo que hemos estado hablando, como les digo. No sé si... Si Feroz me vaya a dejar ir. Porque como les digo, puedo tener que irme sola. Y no es fácil. Pero es algo que les quiero compartir. Pues que está en mi mente. Y que es lo que quiero hacer. Porque lo quiero hacer. Sin embargo, pues no soy sola. No soy una persona soltera. Tengo responsabilidades. Así que... Pues es una decisión que tiene que ser compartida con mi esposo. Ay, los perros están ladrando aquí muchísimo. Bueno, esto es lo que les quiero compartir. Honestamente, a lo mejor estoy loca. Por la decisión que quiero tomar. No sé si sea la mejor. No sé qué va a pasar en un futuro. No sé si voy a poder tener un tratamiento de codos en México tampoco. O qué. Les juro que he perdido esperanzas. Ya son tres años que he intentado, intentado salir de esta. Y nada más no. Pero... Sí siento dentro de mí que voy a estar mejor allá. Que voy a poder refrescarme. Y también voy a poder tener otras opciones médicas. Y también ver a mi abuelita. Como les digo, también ella es parte de esto. Porque a mi papá ya lo vi. A mi mamá ya lo vi. Entonces, quiero ver a mi abuelita. Y pues extraño mi comida también. Extraño mi casa. Muchas cosas, gente abuelita. Muchas cosas. Les juro que... Que espero que Feroz lo piense bien y me lo permita. Que me va a doler infinitamente irme sola y dejar a mi familia atrás. Pero... Creo que será algo beneficioso para todos. Para mí especialmente. Que va a ayudar a beneficiar a mi familia también. Y pues ojalá... Ojalá eso sea la solución o parte de la solución. O el comienzo de una solución a los problemas que he estado teniendo. ¿Ustedes qué opinan que deba yo hacer? ¿Están a favor o en contra de esto que estoy pensando? Me gustaría como... Escucharlos. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Pues si me voy a México me iría un tiempo muy corto. Relativamente estaría un mes. Un poco menos del mes. Porque pues mis hijos necesitan de mí. Tengo a un niño de tres años que es Ibad. Que no ha estado sin mí un solo día. Y me es muy difícil dejarlo atrás. Aire y Hamza son un poco más independientes. Ellos ya se saben hacer todo. Pero Ibad es el más pequeño. Y como les digo me hubiera encantado llevármelos. O llevarme un que sea Ibad. Pero pues hay cosas que me detienen a no hacerlo. Entonces ustedes díganme. Ustedes díganme qué es lo que yo debería hacer. Y el por qué. El por qué sí. El por qué no. Y pues ya les estaré dando la noticia de si voy o no pronto. No sé. A lo mejor mañana. Pasó mañana. No sé. Hasta que Feroz carbure esto. Y pues yo tenga una respuesta concreta. Ya les diré si voy o no voy. Bueno gente bonita. Me despido. Ya los perros están ladrando muchísimo. Están haciendo mucho ruido. Me despido el día de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarme. Y los extraño mucho. Nos vemos en un... Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.